Vamos a hablar de lo que es la energía, la energía que nos trae la luna, cómo utilizarla. Para eso está nuestra querida amiga y especialista aquí en A las 9, Ana Azuara, bienvenida. ¿Cómo estás, Ana? Es un gusto tenerte aquí siempre. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Ahorita es momento de cambiar todas las energías, de escribir lo que no queremos y darle vuelta a la hoja. Exactamente. Las fases de la luna son muy importantes para utilizarlas siempre a nuestro favor. Es decir, hay cosas que se hacen durante la luna llena, hay cosas que se hacen durante el cuarto menguante. Que es lo que estamos sentando ahorita, ¿no? Pégalo un poquitito más. Exactamente. En el cuarto menguante se hace todo lo que es, por ejemplo, cortes de cabello. Si quieres que te crezca bonito el cabello, ¡pum! Corte de cabello ahorita. O entregar cosas. Por ejemplo, si quieres limpiar toda la energía de tu casa, saca todo tu guardarropa y es el momento de entregar. Terminar con una relación que te está haciendo daño también. Maravilloso. Exacto. En cuarto menguante. En cuarto. Exacto. Hoy. 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 Sí, estos días. Hoy. Por ejemplo, Ana, si a mí me dices, tienes que hacer esto en luna creciente, tienes que hacer esto en luna llena, tienes que hacer esto en cuarto menguante porque es cuando mejor funcionan las energías. Yo digo, muy bien. Entiendo muy bien ese lenguaje. Pero en el calendario, ¿cuándo es el cuarto menguante? ¿Cuándo es la luna? ¿Cuándo es la luna? Es cierto. Exactamente. Bueno, la luna llena sí la identificamos, ¿no? Porque es cuando está como queso. Completa. O luna nueva. La luna nueva es cuando es luna negra, que le llaman, que es cuando está totalmente oscura. Esas dos las podemos identificar bien, ¿no? Sí, sí. La luna llena cuando está bien iluminada, incluso se ve el conejito ahí bien bonito. Ajá. En fin. Y acaba de pasar una que se llamaba luna rosa. Sí, la hace unos, ¿cuántas semanas? Hace una semana. Exactamente. Entonces, esta luna, cuando después de que está... Es como se ve la sonrisa. Ah, cuando después de la luna llena, sigue la sonrisa, que es el cuarto menguante. Ajá. Está menguando la luna. Es como una cunita. Ajá. O la famosa sonrisita, que le dicen, ah, mira, está sonriendo la luna. Exactamente. O los cuernos de... Hay quienes dicen que son como los cuernos de la luna. Unos cuernos. Entonces, ese es el cuarto menguante. Ahí está. Ahí la estamos viendo. Ahí está. Ah, mira, sí. Usted está acostumbrado a los cuernos, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. ¿Quién? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Quién se me va a... Ahí está el camarógrafo. Pero sigue, sigue. Entonces, ese es el cuarto menguante y es muy indicado para dejar, abandonar, terminar relaciones, cortarte el cabello, hacer limpieza profunda en tu casa, quitar todo tu guardarropa para que de esta forma entre energía nueva y buena a tu vida y llegue la armonía, la abundancia, la paz, el amor y todo lo bueno. Ya después de que pasa esta luna, entonces viene la luna creciente. Una vez que llega a la mitad, comienza a crecer. Por eso se le llama creciente, porque es como si estuviera creciendo. Entonces, en esta fase de la luna es cuando podemos iniciar negocios. ¿En la creciente? En la creciente. Que es como un gajo cuando está como si fuera un gajo de... ¿Cuánto dura el cuarto menguante? Que digan, bueno, va a durar tres días, cuatro días y ahí puede estar escribiendo lo que ellos quieren cortar. Aproximadamente de luna a luna son 28 días. Entonces, la mitad son 14. Los primeros 14 es menguante, está menguando. Los siguientes 14 es creciente, está creciendo. Y de esta forma, bueno, podemos ir planeando. Si quieres cerrar un negocio, lo que platicábamos, que tienes que cerrar un negocio importante, bueno, pues, en cuarto, creciente. Por ejemplo, quieres iniciar algo, plantar. Quieres que se te den tus plantas en creciente. Ah, muy bien. Hace ratito que estábamos platicando del tema de hoy, me llamó la atención y me dejaste muy claro cómo me describiste las lunas. Que no tienes calendario, que no sabes cómo identificarlas. Cuando la luna está como una sonrisa, es creciente. Es esingüante. Y cuando la luna se está completando, es creciente. Más fácil, pues ya no se puede. Exacto. Y la luna nueva, que es la luna negra, que es cuando ya está totalmente oscura, que no tiene luz, en esa luna es para meditar, para no hacer nada, para dejar que la misma energía de la luna haga en mí los efectos de transmutación, me retire todo lo que ella, con su infinita sabiduría, considere que no es bueno para mí. Wow. ¿Cuándo puedo hacer este, por ejemplo, un cambio de hábitos que quiero dejar de fumar? ¿Cuándo puedo iniciar? En la... En menguante. En menguante. Porque abandono, estoy abandonando el cigarro. Ah, ok, ok. Entonces, cuando entrego, en menguante. En menguante. Cuando recibo, en creciente. En creciente. ¿Y dónde nos ponemos en contacto contigo, Ana? Claro que sí, mi Twitter es Ana, Ana con doble N, a su guión bajo, a su ara once. Ese es mi Twitter. Ahí te pueden contactar, les contestas, haces citas, todo. Claro que sí, cualquier duda, con muchísimo gusto, ahí estoy a sus órdenes. Gracias por estar con nosotros, Ana.